¿Te pensaste? ¿Tienes miedo? Pero, ¿qué? ¿No es algo diferente? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok chicos, partida de superviviente en Home Sweet Home Survive Vamos a ver qué tal, hospital abandonado Y ya más o menos la voy cogiendo el truquillo, ¿sabes? a esta vaina de aquí Poco a poco, eh Poco a poco, pero yo la voy cogiendo el truquillo Y lo primero que tienes que hacer, ok tienes que hacer la restación Este, tienes que buscar los cofres Esto es de aquí, ¿no? Estos son cofres normales Tienes que buscar los cofres Que tienen un brillo de color anaranjado Y son este Y son este Bueno, y tienen este, cadenas Ok, te dan objetos que sirven para bajar a los cuerpos estos a los cuales tienes que rezar y purgarlos ¡Ay, shit man! ¿Quién es? ¡Qué miedo, eh! ¡Ay, shit man! Me metió ahí Rápidamente, bro Ups Bro ¡Métete! ¡Ups! ¡Corre! ¿Me sale por aquí o qué? Por aquí hay subida, eh Por aquí hay subida, eh Voy por aquí y me largo, eh Salte, me cuidas, crack No me fastidies No me fastidies Me tengo que tirar por aquí, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se tiró? ¿Cómo se tiró desde ahí? Oh, shit Ah, me he conseguido matar No me jodas, bro ¿Cómo se tiró desde ahí? Ha aplicado el R, ¿cierto? Ha aplicado el tele por maldita sea, bro ¡Qué cagada! Y le pegué con la katana, ¿sabes? Si no le hacía nada Yo supongo que este ahí debe ser el modo este En el que no le afecta nada, ¿no? Tienes que ir a revivirme, bro Tienes que ir a revivirme, ven Estás haciendo esa Es complicado pegar A ver si me revives Esa gente no me reviva Mira, mi alma justamente está debajo de ahí Ha cogido mi alma, ¿sabes? Ah, no ha cogido mi alma Tiene que venir alguien más, eh A revivirnos Si no pierdo la partida, eh Ok, ya piqueo mi alma Tienes que arrasarme justamente ahí Y... Luego vamos a la otra, eh Mira, pero esta es su alma Justamente la veo ahí al costado Vamos Voy a ir todavía Pero aquí están esos totens Hay que a revivir a este tipo de aquí Rápidamente Porque tenemos que estar sí o sí todos vivos, eh Si no no le hacemos nada, bro Este tipo de aquí parece bastante bueno Corremos Y nos vamos para otro lado, eh Nos vamos de aquí, bro O sea, no quiero saber nada de... Este bicho Ah... No encuentro los cofres estos, eh A ver si me sale algo interesante de aquí Es que no puedo voltear ni siquiera la cámara No puedo voltear la cámara, ¿sabes? La tengo que abrir así, ya está Ok, jeringuí, ya me curó Nice Curado Y hay que buscar esos cofres, como les he dicho, que son de color anaranjado Y son bastante llamativos Creo que incluso cuando ya están así de color amarillo Creo que ya se puede rezar, ¿no? O te piden otra cosa más A ver No, aquí ya te piden rezar ya La gente ya se levantó ya Ok Pues eso, no hay que rezar y... Si terminamos de rezar las cuatro, este... Los cuatro cuerpos estos Hacemos las rezaciones Se abren lo que son las puertas Pero no se abren una puerta solamente O sea, se abren varias puertas En las cuales solamente puede escapar uno Y así ir buscándolo constantemente O sea, que tampoco es tan sencillo, ¿no? La puerta esta aparece y desaparece constantemente Y agarraron a una ya Creo que la siguiente que la maten la... Se muere, ¿ah? Se va por lobby Ok Quiero recoger su alma, ¿eh? No me sigas, bro Quiero recoger su alma de esta tipa, ¿eh? Vamos Te revivo, ¿eh? Hay que revivirla rápidamente Hacemos la rezación Y cuando te mueres, no te puedes salir de la partida Te tienes que quedar aquí y tragártela entera A menos que... Cierres el juego y lo prendas de nuevo, ¿sabes? Esa es la peor de todo, ¿eh? Que te tienes que comer, ¿sabes? Este... Toda la partida, quieras o no Escucho su pisada, creo Y estamos a punto de acabar esta de aquí, ¿eh? Tengo que regresar y terminarlo Vamos Muy bien Purgado Falta uno más, creo, ¿eh? Esto es uno más, ¿o qué? Hay que aguantar Mira, estos aquí son los que les digo, ¿eh? Estos son los cofres que les digo de que tienen que buscar Uy, shit, me cagué Me metí este tremendo cague, bro Bro, tremendo cague me has metido ahí Te vi con la espada de la katana, ¿sabes? Pensé que era el espíritu este del Deo de Lake Pensé que era ese de ahí Ese murió la otra ya Si te matan otras veces te vas por lobby entonces, ¿eh? Ese necesita un incienso Creo que el tipo este es el que tiene el incienso, ¿no? El tipo de abajo, el que le he dejado, ¿sabes? El cofre Tiene el incienso Claro, ¿por qué no encuentro otro cofre aquí? Ya están, este... Purgados, ¿sabes? Estas cosas de aquí Uy, loco, tremendo cague me has metido Te retiro terminó su zona D Hay que regresar, ¿sabes? Y ver si es que... El tipo ha dejado el incienso ahí Tiene que llevarlo, hay que llevarlo para allá, ¿no? Ok Uy, shit Vamos a ir para allá Pues bien, regresamos Nice Es el momento del progreso Cuidado porque si me agarra una vez más me muero, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Creo que son dos veces más Ni idea, ¿eh? Ok Con la chica coligia a la conejita Estamos en fire, ¿eh? Nice, así avanzamos mucho más rápido Creo que faltaría uno más, ¿no? Creo que faltaría uno más, ¿no? Ah, lo matrón al... Al... Al BTS, maldita sea, lo matrón a Jimin Ingresar para Jimin, ¿eh? Shit Tiene su alma Pásame esto de aquí, pásame la katana Thank you He, 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 he Ah, viene por aquí maldita sea ¿Se queda por ahí? No me deja pegarle, maldita sea Me voy a terminar atrapando ¡Vamos, métete! Voy a bajar por ahí, ¿eh? Baja por la escalera Ya ves, te dije Quédate ahí Bro, tengo una katana por ahí Ok, se encontró con la otra, ¿eh? El portal va a spawnarse Dentro de poco, cuidado Hay que caminar, ok Y recargar esta mina Y quedarse en una zona centric A ver qué tal ¿Dónde spawnen el portal? A ver Falta poco, falta poco, falta poco ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya ¡Ah! ¡Qué buena suerte es mi vida, eh! Ha ponido justamente a mi costado, bro ¿Vamos? ¡No! Y si nos vamos, ¿eh? Y nos vamos ¡Pasamos! ¡Uh! Claro, y este aquí tiene que escaparse ¡No vamos, Merlin! Tiene que escaparse también ¿Quién? ¿Quién se está aquí? Está escondido en un locker, ¿no? Claro, mira Y las puertas se van abriendo Pero se van abriendo de manera aleatoria Mira, se ha bugeado mi... Mi máscara de conejito y mi mochila Pero se se van abriendo de manera aleatoria Y no es como... No es como en DBL Comedienti, ¿no? Que te vas a una puerta y ahí te escapas, ¿no? ¿Aquí no es así? Aquí se abre en cualquier parte Y tienes que llegar ahí y abrirla Y quien pueda, pueda Y quien no puede, pues ya está Ya ven, mira, se han encontrado ya Claro, y solamente se puede ir uno Y solamente se queda ese de ahí Y tienes que separar, ¿sabes? Que salga la otra puerta Claro, claro, claro Vamos, ábrelo Oh, lo mató Se hizo el empate, ¿sabes? Se hizo el empate con las justas Uy ¿Se arranca el Kukuro o qué? En fin, espero que les haya gustado esta partida Es súper bien de chicos Me ha costado varias partidas grabarlo Porque me tocaba gente Que cuando te morías No te revivían Y como se han dado cuenta Nosotros sí hemos revivido Creo en esta partida Si no me equivoco Y pues eso, no sé Es un constante trabajo en equipo Y todo lo demás Así que no ha estado mal Hemos sacado, ¿cuánto? 388 puntos Ajá Pues bien ¡Gracias!